Estamos en... ¿El año 2027? Así es. Fui asignado a seguridad los últimos dos años... Esto es increíble. ¿Y quién era el enemigo? Un sistema de defensa computerizado construido para... Maldito trasto. Lo siento. Construido para Sagnorak por Cyberdyne Systems. Comprendo. Y esa computadora piensa poder ganar matando a la madre del enemigo. Matándole a él antes de que sea concedido. Un aborto retroactivo. Silverman es alucinante. La semana pasada tenía un tipo que quemó a su perro. Lo roció de gasolina y después... Cállate. ¿Y por qué no mató la computadora? A Connor, entonces. ¿Por qué este complicado plan con el exterminador? No tuvo elección. Se despedazó su pantalla de defensa. Ganamos. Eliminar a Connor no cambiaría nada. Skynet tenía que eliminar toda su existencia. Fue entonces cuando capturó el laboratorio y descubrió ese... ¿Cómo se llama? ¿Equipo de desplazamiento? Así es. El Terminator ya había pasado. Connor me envió para interceptarle y lo volaron todo. ¿Y cómo espera regresar? No puedo. Nadie regresa. Y no vendrá nadie más. Solo somos él y yo.